El puente internacional Paso de los Libres Uruguayana, conocido oficialmente como puente internacional Agustín Pejusto Getulio Vargas, es un puente ferroautomotor, combinación de puente carretero con puente ferrovial, que une las localidades de Paso de los Libres en la provincia argentina de Corrientes y Uruguayana, en el estado brasileño de Río Grande del Sur. Fue habilitado al público el 12 de octubre de 1945 e inaugurado oficialmente el 21 de mayo de 1947 por los presidentes Juan Domingo Perón, de Argentina, y Eurico Gaspar Dustrá, de Brasil. Desde la Argentina se accede a él a través de la Ruta Nacional 117, desde Brasil a través de la BR290. A partir del 8 de mayo de 1997 funciona como área de control integrado, teniendo la cabecera en el Departamento Correntino de Paso de los Libres, habilitado para todas las categorías migratorias y para todas las operatorias aduaneras. Está situado a 730 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires y a 410 kilómetros de la capital de Corrientes, a 638 kilómetros de Puerto Alegre, capital del estado de Río Grande del Sur, y a 1.835 kilómetros de Río de Janeiro. Esta área de control integrado es actualmente la segunda aduana más importante de nuestro país, y uno de los puertos secos más transitados, ya que gran parte del transporte del Mercosur pasa por allí. También funciona el centro terminal de cargas, Cotecar, el centro de recepción de camiones más importantes del país, con mayor actividad y volumen de carga, y el más grande de Latinoamérica. Sí, el más grande de Latinoamérica, con una superficie de 7.000 metros cuadrados. En este centro se realiza el control y la fiscalización de cada uno de los camiones que ingresan. Se estima que actualmente cruzan el puente diariamente 700 camiones, pero, en momentos de bonanzas económicas, lo hacían alrededor de 1.000 camiones por día. También es dable agregar que el tránsito vecinal fronterizo es sumamente importante para ambos países, sin dejar de lado el turismo entre ambas naciones. En la última temporada estival, según datos de Migraciones, más de 270.000 argentinos cruzaron el Puente Paso de los Libres Uruguayana para vacacionar en las playas brasileras. Con el transcurso del tiempo y la falta de adecuada inversión para su mantenimiento, el puente internacional se ha ido deteriorando notablemente. Pero, en los últimos años, la inversión por parte del Estado argentino para mantenerlo fue nula. No se realizó prácticamente el más mínimo bacheo, mucho menos reparaciones estructurales. Actualmente, transitarlo es casi una odisea. No solo porque el mismo es angosto y fue pensado para el tránsito de la década del 40, sino que las roturas pasan de lado a lado de la calzada, debiendo los camiones maniobrar cruzándose de una mano a la otra, con el consecuente peligro y demoras que ello significa. Se puede apreciar en el video el estado actual de la estructura de las columnas del Puente Internacional, al menos del lado argentino. También de los distintos soportes de madera que se van cayendo debido a que el tiempo dejó su imborrable huella. El Estado Nacional Argentino, en los últimos dos años, realizó tres llamados a licitación pública para la reparación de los 719,5 metros del puente, la mitad que corresponde lógicamente a Argentina, resultando todas desiertas. Entonces, recientemente se llamó a licitación para que se realice la reparación del puente y la ruta de acceso a la ciudad de Paso de los Libres, que también desemboca en el Puente Internacional, haciendo un poco más atractiva la obra para las empresas constructoras, pero ella también resultó desierta. Se estima que, en este verano venidero, el flujo de turistas va a ser similar al de años anteriores, razón por la cual, ya sabiendo de las grandes demoras que se producen en los recambios turísticos, se deberá agregar el escollo de sortear los cráteres que atraviesan la arteria de lado a lado del Puente Internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!